Ya que cabrón Güey, que haces para ganarme siempre cabrón Como quedamos, cada vez que pierdas es una historia para mi libro Entonces Cuenta Bueno, va No creo ser ingenua, güey Pero un poquito inocente, sí Estaba esperando el metro Y se me quedó viendo un vato ¿Y qué hiciste? ¿Qué crees que hiciera? ¿Para qué me hacía, güey? Ya sabía por dónde iba el asunto Pude haberme brillado Alguna vez alguien me contó sobre las movidas que había en el último vagón A esas horas Y me quedé por curiosidad ¿Hack? No Tienes cinco movimientos, papi Y como solo he quedado una estación No perdiste ni un segundo en lanzarte Sí Algo así Y me llegó al famoso camino verde Aquí, güey, por atrás Famoso para todos Menos para mí Yo nunca había ido Muy bonito, muy didáctico el camino verde Pero no se le compara a la adrenalina del metro Poco a poco me hice cliente frecuente del último vagón Pero esa es historia por otra ocasión ¡Hacky, güey! 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 Gracias por ver el video.